Nuestro primer invitado es Gianfranco Arancibia, es el director de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Santo Tomás. Hoy día vamos a hablar de la rehabilitación, los servicios de salud de las personas con discapacidad. Yo recién, Gianfranco, como te va primero, bienvenido al programa. Muchas gracias, Claudio. Yo recién, aquí a manera de broma, con el maestro Fernando Pérez, en el inicio del programa le decíamos a Gianfranco, ustedes ven también la sordera, los temas de sordera, ah, decíamos tanto, ah, pero los fonoaudiólogos ahí también están inmersos en esa área. Sí, la verdad es que tenemos mucho protagonismo en el tema auditivo, fundamentalmente como condición de problema auditivo. La gente también tiene que entender que cuando tiene algún tipo de patología auditiva, algún dolor, alguna molestia, tiene que consultar a su médico torrino y posteriormente le indicará algún tipo de examen como alguna audiometría o algún tipo de protesía auditiva. Y ahí es donde entra el fonoaudiólogo. Y ahí es donde llevan los fonoaudiólogos, efectivamente. Así es. Vamos a hablar justamente hoy día de la carrera de fonoaudiología que imparte la Universidad de Santo Tomás, que es muy importante, y del tema de la discapacidad y todo aquello. Primero la carrera, porque estamos de frente a un segundo semestre, hay vacantes, imparten también esta carrera en el segundo semestre de este 2013. Bueno, la carrera de fonoaudiología de la Universidad de Santo Tomás, sí, comenzó el año 2010. Ya, por lo tanto, ya estamos nosotros por el cuarto año en cuanto a la generación de estudiantes. Y, bueno, nosotros tenemos un proceso de admisión que comienza durante el mes de noviembre, diciembre, y, lógicamente, los alumnos se incorporan durante el mes de marzo. Ya actualmente nosotros somos una carrera que tiene una sola ventana de admisión como admisión regular cuando los estudiantes de cuarto medio o que han dado la PSU la rinden y quieren entrar y están interesados por nuestro plan de estudio, postulan en esa época. Sin embargo, nosotros tenemos admisión especial en esta ventana, que está entre el primer y el segundo semestre, como todas las universidades. ¿En esta fecha? Justamente, pero solamente para ingreso de admisión especial. Personas que se quieran cambiar de carrera, que se quieran cambiar de universidad, alumnos que muchas veces por las características familiares se trasladan. Que hayan estudiado, a lo mejor, fonoaudiología y tienen su carrera a medio camino. Sí, justamente, también nosotros participamos y colaboramos con la reubicación de los estudiantes de la Universidad del Mar también. Muchos de ellos han consultado con nuestra institución en esta época. Oye, me da la impresión, no sé, uno ve a la distancia de esto, ya en Franco, que de pronto una carrera como fonoaudiología es una carrera que hoy día tiene una cantidad importante de alumnos que están estudiando y me imagino que eso debe ir a la par también de la demanda laboral que existe. Sí, mira, la verdad es que desde el año, yo te diría, 2000 en adelante, ha existido un crecimiento exponencial de las carreras de fonoaudiología a nivel nacional, no solamente a nivel regional, entre las cuales Santo Tomás posee una oferta bastante potente. Ya nosotros nos caracterizamos por ser una carrera que tiene unos laboratorios de punta y que también estamos abriéndonos al público en general. Y también, eso también ha significado que va acompañado de que los estudiantes van viendo durante su plan de estudio que la fonoaudiología es una profesión bastante importante para la sociedad. Yo siempre les explico que uno de los ámbitos en los cuales yo me he desempeñado también en la parte auditiva, que la parte de los adultos mayores está muy dejada de lado. De hecho, se estima que más o menos el 40% de los adultos mayores requiere algún tipo de prótesis auditiva, por lo menos en el grupo de sobre los 60 años. Al requerir de una prótesis auditiva, ¿eso ya es una discapacidad? ¿Estamos hablando ahí de una discapacidad? Lo que pasa es que para entender un poco la discapacidad hay que entenderla desde un ámbito multifactorial. La discapacidad se entiende por una parte como la interacción de un déficit, que puede ser cognitivo, auditivo en este caso, como lo que estamos conversando ahora, Claudio, pero también la pérdida auditiva puede afectar en distinta manera, en distinto grado, dependiendo de las características de la persona. Hay personas que a lo mejor pueden tener una pérdida auditiva bastante importante, pero sus funciones de la vida diaria no le involucran una mayor dificultad y por ende la discapacidad no es tanto. No es así, por ejemplo, en el caso tuyo, Claudio, en el caso de aquí, el músico, que una pequeña pérdida auditiva le puede involucrar una pérdida a lo mejor de la capacidad laboral, productiva y por ende la discapacidad... O sea, para el maestro Pérez sería una cuestión invalidante. Por supuesto, porque no puede escuchar la música. Sí, a propósito de lo que tú estás comentando, te debo confesar de que he perdido gran parte de la audición por haber estado expuesto por muchos años, con el trabajo de la orquesta, del conjunto, a un volumen demasiado alto de los equipos que habitualmente están cercanos a uno, avinizando baile o show, qué sé yo, y la verdad es que se va afectando seriamente la capacidad auditiva. Imagínese, por ejemplo, ahora los chiquillos más jóvenes que están escuchando, por ejemplo, los A y los MP3, imagínese la cantidad de pérdida auditiva que vamos a tener a lo mejor en un par de años más y lo más grave de todo que en edad productiva. O sea, ni siquiera como adultos mayores parte del envejecimiento, como el problema de visión, de repente memoria, sino que en pequeña etapa, o sea, en su etapa productiva, ya van a tener pérdida auditiva. Oye, y ustedes desde la Universidad de Santo Tomás, a propósito de lo que tú recién mencionabas de los jóvenes, con esto de mucho audífono, mucha música directa a la oreja, ¿hay algún tipo de clínica, algún tipo de evaluación que hacen ustedes de pronto abierto a la comunidad para saber en qué nivel estamos o cuánto no estamos escuchando? Mira, nosotros estamos constantemente desarrollando operativos, algunas instituciones que nos lo piden, y sobre todo nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con los SESFAM, ya con los SESFAM en los cuales nosotros tenemos estudiantes desarrollando sus actividades de preclínica o internados profesionales. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada estuvimos haciendo un operativo auditivo en el Ejército de Salvación para adultos mayores de escasos recursos que no pueden acceder de repente a un bono FONASA porque su condición socioeconómica no se nos permite. También nosotros hemos desarrollado ciertos operativos para que las personas conozcan su nivel auditivo y estamos tratando de buscar relacionarnos con el medio, relacionarnos con los colegios para hacer conciencia de que tienen que cuidar sus oídos. Estamos siempre en constante actividades como carrera. Exacto. Oye, Gianfranco, estábamos en el tema de la discapacidad. Hoy día la tecnología, el avance, nos permite hacer una vida mucho más llevadera a cualquier persona que a lo mejor nace o que de pronto presenta una discapacidad auditiva. Sí, no, por supuesto, y cualquier tipo de discapacidad. Hoy día la tecnología, para quienes a lo mejor no estén tan informados, yo creo que un gran avance que se ha sucedido en el mes pasado fue la incorporación del auge de la hipocusia en niños menores de dos años. Ya nosotros en Chile no teníamos un programa de detección precoz de la sordera instalado a nivel nacional. Y a partir del primero de julio, todos los niños de quienes se sospeche y que hayan nacido con algún grado de pérdida auditiva, está garantizado económicamente en cuanto a calidad la detección del problema auditivo. Oye, eso es hoy día la garantía, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Claro. De los términos financieros. De protección financiera por parte del Estado. Pero anteriormente a eso, había que cada padre, cada uno, tenía que ver la posibilidad de cómo poder remediar ese tema. Efectivamente. O sea, hasta el primero de julio de este año nosotros no contábamos con un programa nacional y por ende muchas veces los padres que podían desarrollar o tenían la capacidad económica para desarrollar un pesquisaje auditivo apenas nace el chiquitito o la chiquitita, lo podían desarrollar de forma privada. Bueno, pero hoy día existe esa garantía importante, ese financiamiento, por así llamarlo, para los pequeños que nacen con esa discapacidad auditiva. Ahora también, ojo, que en etapa escolar también está el programa Junaev, también para los profesores que nos están viendo, para el establecimiento de escolares, que si sospechan que algunos de sus estudiantes tienen algún problema auditivo, que soliciten a la Junaev que se acerque a su establecimiento para que desarrollen el programa de pesquisaje auditivo. Oye, Gianfranco, a propósito de que están mencionando tú los chiquititos, el colegio de pronto, el jardín infantil, o el hogar cuando, no sé, no he pesquisado tiempo, pero en este caso los profesores, la tía, el educador de párvulo, son los primeros a veces en dar una señal de alarma cuando algo está pasando. Sí, mira, yo creo que una cuestión bien importante que nosotros tenemos que recalcar, sobre todo a las personas que trabajan con niños y a los papás, es que los síntomas fundamentales que uno tiene que descartar un problema auditivo es cuando uno nota que el niño es muy distraído, que el niño no está desarrollando adecuadamente su lenguaje o que habla bastante menos que el resto de sus amigos, por ejemplo, en un cumpleaños. Claro. También cualquier niño que sea diagnosticado con un trastorno del lenguaje, trastorno del aprendizaje, déficit atencional, hay que descartar el problema auditivo. Y a mí me llama la atención que uno lo ve en la clínica habitual que muchas veces los niños con dislexia o trastorno del lenguaje, déficit atencional, en muy pocos casos se descarta el problema auditivo. Y yo invito a los papás que cada vez que, si alguno de ustedes tiene algún hijo con alguno de los problemas que recién mencioné, descarten el problema auditivo y solicitenle a su pediatra o a su médico o a su otorrino un examen auditivo. Bueno, estamos hablando en el tema de los niños, pero ¿qué pasa cuando, digamos, las personas son mayores y a lo mejor ese problema no se ha solucionado, viene de larga data, digo? Hay una historial respecto a este tema. En el mundo laboral, no sé, a veces no hay espacio tampoco para estas personas con cierta discapacidad. Mira, aunque uno no lo crea, también hay posibilidad en el adulto mayor. Sí. Fíjate que una de las primeras patologías auge en ser incorporada fue la hipoacusia o pérdida auditiva en los adultos mayores sobre 65 años, cuya condición para acceder al auge es que sean mayores de 65 años, valga la redundancia, y por otra parte que hayan sido diagnosticados por un médico otorrino, ya sea en el sistema privado o en el sector público, con una hipoacusia de carácter moderada en adelante. Ya, ahora, muchas veces no es diagnosticado, no pueden acceder al diagnóstico las personas de más exasos recursos y ahí es importante que las municipalidades implementen también estos programas de pesquisaje auditivo, sobre todo porque el Estado garantiza el audífono después del diagnóstico. Ya lo creo. Bueno, este es un tema seguramente del cual vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir conversando en un futuro con Gianfranco Arancibia, que es el director de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Santo Tomás, a quien queremos agradecer que haya estado hoy día aquí en el programa. Gianfranco, gracias por habernos acompañado y que te vaya muy bien. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Después de la pausa volvemos, seguimos con ustedes en el instante, viene Bernardita Buceto, así que no se vaya, no se separe de la sintonía.